En su discurso ante el primer congreso nacional del gran pueblo patriótico, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo que los 11 partidos políticos de izquierda que lo integran se reúnen en un momento histórico, al cumplirse este 5 de marzo, dos años de la partida física del comandante Hugo Chávez, el líder venezolano que los unió a todos para defender así al pueblo y a su revolución. En dos años, el gran pueblo patriótico, lo que ha dado muestras de lealtad suprema a la ley de la partida física del comandante. Maduro dijo que la revolución bolivariana de Hugo Chávez surgió de aquellos tiempos difíciles en que encarcelaban y asesinaban a las fuerzas de izquierda y recordó que fue después del Caracaso de 1989 y de las rebeliones cívicos militares de 1992 que todo comenzó a cambiar en el país. Si hace 20 años, 26 años los caminos estaban cerrados por la oligarquía y no había mecanismos para llevar adelante la opinión mayoritaria del pueblo, hoy podemos decir que los caminos están abiertos y garantizados por esta constitución para todos los procesos políticos que sean necesarios en Venezuela, se lleven en paz. El presidente Maduro, ante cientos de militantes de izquierda de toda Venezuela, se refirió al legado político del comandante Chávez, el hombre que hizo una revolución por la vía democrática cuando muchos de sus seguidores defendían la idea de la insurrección armada y popular. Y Chávez dijo, no, no, mil veces, no, no más violencia, construyamos una amplia alianza, construyamos un instrumento político electoral y vayamos a buscar los caminos pacíficos, dijo nuestro camino, el proceso popular constituyente, convocar una asamblea constituyente y fue lo que hizo. Según contó Maduro, el único momento en que Chávez pensó en la insurrección popular para tomar el poder político fue en los días en que estuvo preso después del golpe de estado de abril de 2002. Así lo pensó en esas madrugadas, pero la historia es historia y el pueblo se encargó de poner las cosas en su lugar. Y aquella inmensa insurrección de millones de hombres y de millones de mujeres, aquella inmensa insurrección cívico-militar del 13 y 14 de abril, puso sus cosas en el justo lugar y el pueblo rescató la constitución, rescató al comandante Chávez y rescató el camino pacífico de transformaciones y de cambio para Venezuela. El presidente de la república también habló de las enseñanzas del comandante Chávez y se refirió a la lealtad, uno de los valores que más defendió el líder bolivariano. La lealtad que yo aprendí como valor absoluto en la escuela del maestro Hugo Chávez. La lealtad que nace del amor, de la sinceridad, de la honestidad, del compromiso. La lealtad que está impuesto en el sacrificio de la propia vida, si es necesario, por la causa, por la paz, por la idea. Y el mejor homenaje a Chávez, a dos años de su partida física, es este congreso del gran polo patriótico, donde se unen en una sola voz y estrategia de lucha, todas las fuerzas revolucionarias para seguir defendiendo a la revolución bolivariana. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.